Son más o menos cagadísimos, Melo Lo muerto Soy el principal, ¿cierto? Soy el principal, ¿cierto? Soy el principal, ¿cierto? Uy, que soy muy homosexual de la montaña, tú Nada, con todo esto, por haberme hecho esa guardada, voy a hacer yo otra guardada He visto, he visto Puedes ir por la ventana, ¿eh? No, tengo uno acá Nada, se ha pirado, tío Bueno, tengo uno acá esperando a tirar el tío ¿Seguro? Sí, seguro Es un escudo, Melo Para ver a alguien más, ¿no? No, no, no No se ve, gente, esto lo aprendemos en los spots, ¿vale? Matías es spot De... de mi cara, ¿vale? Es que es un muerto, tío Por atrás, Melo ¿Vienen? Por atrás Vale, voy, voy, voy No me la contés, papá No me la contés Ya sabéis, le hice reproducción Más diez spots de Rainbow Sixcy, ¿vale? Ah, está en trofeo ¿Es en trofe? ¿La hay está exactamente? Está conmigo En todo mi cuerpo Me estoy haciendo tiba Quiero cuchillarlo, quiero mullarlo ahí Uy, vale, lo quiero cuchillar, gente O sea, ¿cómo tienen que estar de cagados Para que literalmente los únicos vetos que hagan Sean hacia mí, ¿sabes? ¡Esa es! ¡Pega esa vaina, perro! Y se hay que pelear a ser agresivo porque los dos están ya levantados O sea, mi compi estaba levantando el otro, ¿vale? Okidoki, vamos a hacer aquí otra guardería Ay, qué malveta, Ruki, qué cabrón es, tío Pues un linso que se llevan Y la pistolita del tigre, tú Que le gusta mucho poner las palabritas y tal Le tiene que haber puesto GNA, tío, este Por pesado, por tóxico Llevan ahí toda la partida de la anterior ahí ¿Qué? ¿Que si lloro? Blu, blu, blu A ver, Aruni Me estoy haciendo three sniping ¿Qué tufo? Me estoy haciendo three sniping A ver, a ver Vale, Aruni tenemos Alibi Ah, no, maestro No, maestro no Lesión Caballera Zafaya en uno ¿Ves? Yeah, no me string Sí, pero La de antes sí Eh... Caramelo Caramelo Death Ninja Sí, 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 sí Sí, es three sniping 100% Han dicho uno mal Por cojones Esperamos, literalmente Era inviable que alguien dijera Que este tío tiene una cabrera Cuando no ha obtenido en la partida O sea, es absurdo Vaya Qué fuerte Y me ha dicho Azo seguido nuestro guiri Dice Eh... ¿Yukui es string? ¿Alguno está en string? Qué fuerte Qué perro Son unos guarros, tío Sí, sí Están haciendo three sniping Sí Ah, lo peor Es que son muy malos, eh ¿One on ping? Esa La tienes justo ahí, ¿vale? Queda un enemigo ¡Eh, qué cerditos! Dice Caramelo Literalmente Cállate la maldita Es plan Cállate la maldita boca, ¿sabes? Qué fuerte Y si Abre así What the fuck? Es que hermano El tema de string sniping Además en Twitch Para la gente que no lo sepa Hay muy, muy poco delay ¿Cuánto delay? Literalmente Yo pego ahora mismo un tiro Y vosotros lo vais a ver A los 2-3 segundos O sea, hay muy poquito Me voy a cambiarme de personaje Voy a ponerme uno Que... Me voy a ponerme este Es que hermano Me han invitado mis personajes Que fíjate No son main, ¿eh? Porque si me dicen No, Caramelo Han podido evitar tus personajes Con los que más juegas Es que los personajes Con los que más juego En esta cuenta No son ni Sofía Ni Rook Tal cual, ¿eh? O sea, que ha sido String sniping a tope Y obviamente porque Antes los he Outplayado, ¿vale? Los he reventado todos Ahí se hace algo El Liles S O como se llame Qué fuerte, tú Y lo peor Que son tan descarados Que cojito lo dicen Se han planteado Qué fuerte Y es fácil, gente Es fácil averiguar Si alguien es streamer Por el hecho de que Me buscan en R6Tab Ven que soy creado de contenido Me pone literalmente Como me llamo En mis canales asociados ¿Vale? Es que lo pone Pone literalmente En R6Tab Pone todo Pone mi Twitch Pone todo Mis redes sociales Entonces por eso digo Que no es complicado Vaya Qué fuerte Lo mata a ellos, ¿verdad? Es lo peor Que la primera ronda Lo había hecho Pero no me da cuenta Mira, en la primera ronda Aquí, ¿ves? ¿Ves? También hizo lo mismo El pavo ese Con el GN en algo Ese es el String Sniper Si ves que hago cosas raras Es porque literalmente No quiero que sepan La posición de nadie ¿Sabes? Por eso estoy en los sitios Alejados, absurdos y tal Es decir que por lo menos Diga ola en el chasa Qué buena Anarquitos Está usted a tope ¡Hala! En un librería En un balcón En un librería, vale En un balcón Vale No puedo aguantar mucho el pixel Para el tema Mierda, otro más ¿Quién es el que te ha matado a ti? Uy Vale, vale No, había otro mato ¡Ay! ¿Quién es el que te ha matado a ti? Smoke ¿Está bien? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, ay! El smoke ese La muera hermosa Enchúfale, enchúfale, perro Lo tiene fácil, ¿eh? Vale, lo tiene Ahora sí que sí ¿Lo ha visto? ¡Oh! Qué buena Nah, él es el AC Es un titán ¡Nice! Qué buena Sí, bro Y el faster Todo perdió buscando la cámara, ¿sabes? ¡Ay! Todo perdió buscando la cámara Venga, titán Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien, tío Vamos con un jackal Pero es que está muy bravo, bro Sí, sí, sí Y no es absurdo, ¿eh? Y lo peor de todo es que Salgo, salgo, salgo Elementos Pompic, hermano Se puso mucho más bravo todavía Podemos, sí, podemos Podemos hacerlo Lo malo es que si te haces un 3-sniping va a ser complicado Por el hecho de que van a ser donde estamos Oh, ¿sabes? Mira, estos malos están malos Que a mí me preocupa eso, bro Ya, es cierto ¿Qué es esto? Vamos a poner este en principal Esta aquí Vale, abrimos por principal Abrimos el garaje principal Lishin está rompiendo al lado Está rompiendo por el lobby Por el gaming room En ese modo Todos puse el garaje Este es el garaje Pero vamos La lloraría profesional Ve, mira Me están haciendo todos los 3-sniping Tienes 30 Pero para... ¿What? Ganando 50.000 al año ¿Qué? Cajones, tío Un de random, ¿sabes? En plan ¿Cómo sabe el tío Que yo tengo 30 años? Bueno, no tengo 30 años Pero por el estilo ¿Por qué? Porque me está viendo ¿Sabes? Cuidado Vamos al minsters Pero vuelva Tenemos un detrás de la bomba, ¿vale? Va a ser que tengo mal pin, tío Míralo No me tenía que haber hecho eso, gente Tenía mal pin Literalmente, cuando he empezado Vale, motoría, así puedo hablar Cuando he empezado a picar Digo, no puedo picar, gente Digo, si pico es un pico rápido No puedo hacer esos holdeos Porque el pin alto Es una basura para eso Él me ve 10 veces antes Bueno, window, window, window Bueno, window ¿Semos con window? Nice Vale, estoy contigo Easy That losers Qué penoso la gente, ¿verdad? Mira que Nomás que he hecho Dos vagas, ¿eh? Suficiente Easy, PC Easy Time for video Titán